Y en la zona de Piriápolis, en el departamento de Maldonado, descubrimos el castillo Pitamiglio, fundado en el año 1956 por Humberto Pitamiglio, quien vivió en este lugar hasta el 1966. Sin dudas que es un sitio que tiene su encanto, por eso seguimos descubriendo distintos puntos del departamento de Maldonado. Esto surgió un día que pasamos por la puerta del castillo y entramos y vimos como que no estaba explotado como debería ser este lugar. Lo vimos bastante abandonado, sobre todo sin contenido, sin historia. Yo trabajo para una empresa, Subito Red Desarrollo, que es un estudio de diseño de museografía. Tenemos un estudio en Madrid hace 30 años y hace 7 que estamos aquí en Uruguay. Y bueno, enseguida vimos la posibilidad de presentar un proyecto para dotar de historia a este lugar que no la tenía. La gente entraba, se recorre, pero no se enteraba de nada el propósito por el cual fue creado este lugar y quién fue el personaje responsable de este lugar. ¿Quién llega al castillo con qué se encuentra? Para explicarlo en pocas palabras. Tenemos un lugar que ahora está abierto todos los días, de 9 a 17 horas. Solamente los martes está cerrado. Los fines de semana también está abierto con un horario más extenso. Hay personal bilingüe y trilingüe que está esperando al turista, al visitante. El museo, que está dotado de toda la multimedia, con distintos medios como para contar la historia, distintos recursos museográficos para contar la historia. Y también tenemos el laboratorio del alquimista, que es una recreación de un laboratorio de época. El jardín, que tiene... Estamos en proceso de recuperación del jardín, pero tiene vistas espectaculares. Es un gran portal donde por ahí se ven los atardeceres. Y bueno, también hay un servicio de cafetería y una tienda de museo y un paseo de artesanía. O sea, es un lugar como para disfrutar un par de horas en familia, pareja, con niños. Tenemos un área que es destinada para niños, con juegos para niños. Gracias. 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 Gracias.